Buenas tardes, alumnos, alumnas. Espero que estén bien de salud. Bueno, la siguiente guía, número 17, integrada por Lenguaje y Comunicación y Electricidad, colaborativa SAT, tiene los siguientes objetivos, dos de ellos. Uno de, prevenir el uso y abuso de drogas en estudiantes del establecimiento. Número dos, concientizar acerca de los efectos de las drogas en el organismo y en la vida social a través del trabajo informativo y reflexivo. Desarrolle una lectura atenta, la guía, y de cada una de las actividades que se plantea a continuación. Cada actividad tiene un porcentaje asignado que será informado en la retroalimentación de cada profesor de asignatura. Envíe sus respuestas a UTP del Liceo, utp.liceo-franciscotello.cl Consultar dudas al correo de cada profesor de asignatura. Bueno, estimados y estimados estudiantes, esta guía de trabajo se enmarca dentro de la actividad del proyecto SAT, Sistema de Norte Temprana, y tiene como finalidad que pueda recibir información y reflexionar acerca de ella en relación con el uso y abuso de drogas. El texto trata de lo siguiente. Consumo de alcohol y drogas se habrían incrementado en medio de la pandemia. Las gran filas en botillerías y ventas de drogas y alcohol a través del sistema Delivery han sido algunas de las modificaciones que desde Senda han percibido respecto al consumo de estas sustancias en la población desde que inició la crisis sanitaria. Claro, con esta pandemia se han visto muchas otras alternativas de poder distribuir lo que es la droga. Uno de ellos es el Delivery, que no lo son obviamente, pero son algunos casos que están ocurriendo de la distribución. Mayor tiempo en familia, lidiar con los quehaceres del hogar, los hijos, la teleeducación y el trabajo, la angustia económica o falta de empleo, han provocado una ruptura en la rutina que gran parte de las personas tenía antes de la pandemia, provocando situaciones de estrés y ansiedad que podían significar un aumento en el consumo de ciertas sustancias. Diversos estudios a nivel internacional han demostrado que en esta pandemia el consumo de alcohol y otras sustancias ha ido en aumento por todos esos factores, especialmente en quienes ya tenían antecedentes con problemas de adicción anterior a la crisis. Claro, o sea, cada vez no cierto se ha visto que va aumentando. Una de las principales preocupaciones de los expertos del área es que las situaciones que se dan en esta pandemia, como encierro y hacinamiento, falta de empleo o de rutina, podrían influir en los cambios de hábito de personas. Un número importante de personas puede desarrollar en algún momento de su vida consumo problemático, que significa también llamado dependencia o adicción, y necesitará atención especializada para realizar su proceso de recuperación. Abordar el problema del consumo de drogas y alcohol implica reconocer y asumir que las personas pueden transformar sus prácticas, correr menos riesgos, tener menos daños, menores daños e integrarse a la vida social y productiva. Asumir que el tratamiento y la rehabilitación de personas con problemas de consumo de alcohol y otras drogas es posible y funciona. Claro, algunos dicen, ¿cuándo voy a salir de este problema? Ya estoy metido, nunca salgo. Se ha comprobado, ¿no es cierto?, que mediante la rehabilitación es posible salir de ese problema. Desde el comienzo de la crisis de los centros de tratamiento CENDA, han mantenido sus programas en funcionamiento para quienes requieren de algún tipo de intervención. Se han mantenido los tratamientos de los programas que tienen, con la diferencia que la mayoría de las intervenciones se han asociado a la tecnología evitando el contacto directo. No obstante, los centros siguen abiertos y están trabajando con un sistema de turnos para atender ciertas urgencias, por ejemplo, mantención de medicamentos para dar continuidad a los tratamientos. Claro, en este caso CENDA sigue trabajando, al igual que nosotros ahora estamos en línea, para evitar el contacto directo por la pandemia que estamos viviendo. La situación de confinamiento en sí genera mucha angustia, indistintamente si hay o no un consumo problemático de sustancias. Sin duda, durante este tiempo que todas las familias tienen el hogar puede ser un gran desafío. Sin embargo, es una enorme oportunidad para reforzar los lazos y la confianza con nuestros niños, niñas y adolescentes. Aprovechémoslo. Claro, ahora que estamos ya en la casa con mayor tiempo con ello, se nos está diciendo que es una oportunidad para que nosotros podamos solucionar o dar en parte aviso respecto a los problemas que puede contraer la droga. Bueno, aquí aparecen algunas partes donde uno puede llamar si tiene problemas. Y hay una parte de reflexión que dice acá, reflexiones en torno a temas de adicción. Pensione dos acciones concretas que implicaría el abordar el problema del consumo de alcohol y droga. Aquí escribes tus partes, ¿qué crees tú o cómo podríamos solucionar este problema de la droga adicción? Dos opiniones. Acá abajo coloca la letra V o la letra F. V si es verdadero y F si es falso respecto a estas afirmaciones que aparecen aquí abajo. Después aparece en alguna alternativa. Cierra en un círculo la alternativa correcta. Aparece el puntaje. ¿Cuál es el propósito del texto? ¿Cuál crees tú de estas cuatro que podrían ser? El texto leído es un. Aparece en otra alternativa. Número tres. ¿Qué opción explica mejor la finalidad del mensaje del texto? Aparecen algunas opciones. Y por último, la número cuatro dice aquí. ¿A qué persona se dirige el mensaje del texto? ¿A niños y jóvenes, madres, padres, ancianos, adultos en general? Y ahí, no es cierto, tú encierras la alternativa correcta. Ahora, ¿qué se aprendió con esto? Abordar el problema del consumo de drogas y alcohol implica reconocer y asumir que las personas pueden transformar sus prácticas. La situación de confinamiento es una enorme oportunidad para reforzar los lazos y la confianza con nuestra pareja, nuestros niños, niñas y adolescentes. El tratamiento y la rehabilitación de personas con problemas de consumo de alcohol y drogas es posible. Ahí, no es cierto, aparece el solucionario y el correo de la profesora. En la parte de electricidad, también relacionado con el tema anterior, se relacionó cómo influye la droga en el trabajo. El consumo de alcohol y otras drogas tienen una elevada prevalencia en la sociedad en general y también entre la población trabajadora. Repercutiendo sobre el medio laboral, la persecución del consumo de estas sustancias en el medio laboral es muy importante. Están enfermedades, accidentes laborales, absentismo, incapacidades laborales, disminución de la productividad. Se valora la necesidad de una política en el medio laboral encaminada a prevenir o minimizar los riesgos laborales debilados del consumo de estas sustancias con programas de prevención y apoyo que aportan información básica de referencia y orienten al abordaje asistencial de los trabajadores afectados. Ahora, la política de gobierno también ha buscado otras instancias como para solucionar este problema. Está la ley 16.744, también entre otras, que también hay que analizar. La legislación sobre materia laboral indica el deber de los poderes públicos por velar por la seguridad del trabajador y el derecho a disfrutar de un medio ambiente laboral adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Estos deberes y derechos plantean la necesidad de desarrollar políticas de promoción de la salud en el trabajo. Dentro de esta política se encuentra la prevención y asistencia de problemas relacionados con el alcohol y drogas que se embarcan también en las leyes sobre salud y seguridad en el trabajo. Claro, la ley también ha visto que tanto la persona tiene algunos deberes, como tampoco no estar en interperancia y producir accidentes, pero también tiene sus derechos. Uno de los derechos, ¿no es cierto?, los vamos a ver más abajo, en donde, en este caso, por ejemplo, el colegio, también, ¿no es cierto?, tiene algunas actividades para prevenir, como toda empresa, para prevenir este problema. Aquí hay algunos factores de riesgo que implica, pero voy a acertar aquí en la tabla 1, dice factores de riesgo no laborales, o sea, fuera del trabajo. Y aquí aparece, ¿no es cierto?, cuáles son los factores de riesgo que están fuera del trabajo para el consumo de drogas, me refiero. En la tabla 2 dice riesgos laborales. Ahora, ¿qué pasaría si tú tienes algún tipo de droga y qué podría ocurrir en tu trabajo en caso de estarlo consumiendo? Por ejemplo, tú no cambiaste, ¿cuáles son las causales?, ¿no es cierto?, larga ausencia de casa, acá dice compañeros consumidores, etc. En la tabla número 3 dice aportaciones que deben hacer los programas de prevención. Claro, como el colegio también tiene programas de prevención, aquí están algunos de ellos. En la tabla 4 también dice síntomas que orientan el diagnóstico de abuso de sustancias. Bueno, uno, ¿no es cierto?, observa a la persona y cuando le dé alguno de estos signos vitales, diagnósticos, ya podría decir, ¿no es cierto?, que tal vez estaría dentro de este mundo, digámoslo así, lo que es el consumo de drogas. Aquí hay algunas consecuencias, ¿no es cierto?, ya vimos algunas consecuencias desde arriba. Y dentro de las conclusiones dice la repercusión que el consumo de alcohol y otras drogas producen en el medio laboral es muy importante. Producen importantes perjuicios a la empresa y a sus compañeros por el aumento de enfermedades, accidentes laborales, absentismo, absentismo, bueno, cuando la persona falta a producto de un médico que diagnostica algún tipo de enfermedad, psicológico, entre otros. E incapacidades laborales junto con disminución de la productividad y mal ambiente laboral. Por ello, son necesarios programas de prevención y apoyo en relación con el consumo de alcohol y otras drogas de cualquier empresa. Estos programas aportarán información básica de referencia, pautas para plantear actuaciones preventivas, orientaciones para el abordaje asistencial de los trabajadores con problemas y criterios de derivación de asistencia. En algunas de las cosas, pero siempre consumir cualquier tipo de droga, cualquier tipo de droga, ya sea cocaína, cannabis, entre otras, cualquier tipo de droga produce un daño en el cerebro y produce la adicción por una dependencia que tú lo necesitas. Pero sí, con todo esto podemos resumir de que es posible poder salir siempre y cuando tú quieras salir. Si quieres, no es cierto, hay posibilidad de salir de esto, sabiendo que todos los problemas que implica también en la familia, en la empresa, etcétera, como lo vimos anteriormente. Hay un link, no es cierto, que se dice que tú puedes entrar para mayor información. Atención, no es cierto, tercero A y tercero B, tenemos estos horarios en línea para hablarlo más detenidamente directamente con ustedes. Y por último tenemos, coloque la letra V, si consideras si la afirmación es correcta o una F, si es falsa. Lo mismo, en estas afirmaciones tú ahí anotas si es verdadero o falso. Ha sido un placer, no es cierto, haber estado con ustedes, a cuidarse, a lavarse las manos, a tomar todas las acciones preventivas importantes de las tablas que aparecían acá arriba para que tú no puedas caer en estos problemas, no es cierto, analiza esas tablas para que lo conversemos en línea después. Un abrazo fraterno y cuídense.